Bueno, arrancamos con esto, Ariel. Primera parte del torneo, jugaba el Cata del marcador central derecho y Torciglieri zurdo de marcador central izquierdo. Boca intentaba jugar, intentaba tocar, pero no le salía muy bien y no estaba muy laburado. Esto es lo que marcaste vos. La jugada contra Rafaela, cuando se... Me parece que es este partido, que se abren los endis y Boca parado. Ahora lo vamos a estar repasando. Y empezó a haber problemas a la hora de retroceder en este tipo de jugada. Y Boca no encontraba ni la manera de salir jugando con prolijidad y que esto, digamos, sumara. Y además se complicaba también la salida. Sí, sí, se fue ralentando, se fue empantanando un poquito la salida. Y lo que fue cambiando en el transcurrir del torneo es que Boca no se fue complicando. No fue buscando tanto como en estas ocasiones, ¿ven? Sino que directamente cuando se complicaba un poquito ya salteaba un poco más. Exactamente. Para mi gusto, yo creo que la idea, que la raíz principal del juego, no principal, pero una de las raíces... Mirá, tiene que ver con esto, Martín, con el salir jugando, digamos. Pero mirá cómo ahí pone la pelota a cargar con Caleri, que además tiene una capacidad de aguante, de espalda, no voy a decir única, pero muy, muy interesante. Muy interesante. Y Boca entendió que a veces convenía, también conveníamos que en algún momento jugaba Osvaldo. Osvaldo no tiene esta capacidad tan clara de pelear, más allá de que es un jugador de buen juego aéreo. En esto es el... Mirá, mirá esto, mirá. Saca Boca, ¡pum! Sí. ¿Ves? En esto es el... Ojo, muchas veces tiene que ver con los campos de juego, ¿eh? No es lo mismo jugar en la bombonera que, por ejemplo, jugar en Junín, que el campo está distinto y ante esto es no tratar de seguir jugando. Pero sí, la tendencia está clarísima, Martín. Yo creo que lo que hizo Boca también fue leer partidos. Sí, sí, totalmente. Cuando pudo intentar salir, cuando lo hizo y en otros puso la pelota a cargar. Totalmente. E inclusive, mirá cómo llega el gol de Caleri acá, inclusive, digo, también está bueno que no sea siempre lo mismo, digamos, tener diferentes recursos, ¿no? Yo creo que ahí hay un mérito, ahí hay un mérito. La idea es salir jugando, tener la pelota, empezar las jugadas jugando al fútbol, pero si no se puede no exigir, no tironear de ese tipo de situaciones. Mirá qué cómodo le resultaba a Boca esto, que Caleri aguante y lleguen los otros volantes. Bueno, también estamos viendo aquí la participación de los laterales en ataque. Antes era Marín, ahora Peruzzi. ¿Cómo por momentos? Wines. Marín, Peruzzi, Colasso. Bueno, acá está. Voy a mostrarles los cambios de nombre y cómo en casi todas las jugadas de las cuales vamos a ver, están en ataque. Está claro que la tendencia fue que pasen al ataque todo el tiempo sin ningún tipo de cuidado, digamos. Sí, 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 sí. Y cambian los nombres, en este caso es Marín el que pasa por la derecha, y ir hasta el fondo. Otro lugar. Mirá, pase gol casi para Caleri. Esto creo que fue anulado, ¿no? Sí. Bueno, y después otra cosa también, ¿no? El tema de los centrales, ya vamos a hablar de eso. Pero los laterales fueron, además, para agrandar las defensas rivales, para que no pudieran achicarse hacia adentro. Porque la clave del juego interior también pasa por eso. Tener las alas para abrir al rival, ¿ven? Al pasar por el costado, el jugador que tiene que marcar al que viene con la pelota, tiene una complicación. No es lo mismo que venga un solo hombre que le pase uno por afuera, ¿no? Sí, para mi gusto, quien mejor lo hizo de los cuatro fue Gino Peruzzi. Sí. Sí, bueno, y esto también habla Martín de elegir bien los futbolistas, porque cuántos problemas tuvo Boca en los laterales, cuántos problemas tuvo Boca en los últimos tiempos, cuántos sufrió. Y con Peruzzi tiene una seguridad, ¿no? Está tranquilo con Peruzzi. Colasso tiene otro andar, otro ritmo más de mediocampista. Sí. Igual lo hizo bien y fue importante, tuvo un buen rendimiento, inclusive ganándole el puesto durante prácticamente todo el campeonato a un lateral izquierdo genuino, como el Monzón. Y esto también habla Martín de un equipo que es protagonista. Vos no podés poner a los laterales. Este, perdón, el gol de Gago. Esta es la jugada más característica de este Boca. Volantes que arman, te ve que se tira atrás, pasa un lateral y llegan los volantes para marcar. Sí. Esto habla claramente de un equipo protagonista y que generalmente juega en campo contrario. Vos no podés tener a los laterales jugando en campo contrario y subido, si sos un equipo defensivo, o como dijo el entrenador ayer charlando con nosotros, o tener la defensa metiendo el culo contra atrás, contra tu área, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de eso hablo también, ¿no? De dónde se paran los centrales. Entonces, con el equipo protagonista ahí, claro. Mirá, este es el gol de Peruzzi, precisamente. Entrando, no rompiendo por afuera, sino entrando como un volante, como hacían los laterales de Newell de Martino. Esto ya es otra versión. Otro tema, ¿no? Claro. Si te terminan de esta manera por el medio... Bueno, Peruzzi ha sido muy importante también, ¿eh? Mirá acá, Colasso jugando de tres, pero cerrando más como un volante casi, y Peruzzi llegando. Claro. Esa jugada es todo un reflejo, todo un símbolo de lo que estamos hablando, ¿no? Mirá cuántas situaciones con los laterales subiendo, generando, terminando más arriba que los volantes. Vamos a hablar un poquito del jugo interno, de los volantes, de la presión, cómo van cambiando los nombres a lo largo del torneo. Pero Martínez es fundamental ese corazón del equipo. Ahora, lo que corre este muchacho. Mami. Es tremendo, Meli, ¿eh? Hablaba de Meli y estaba en la jugada Lodeiro, que también es otro monstruo que corre y juega como loco, ¿no? Sí. De él ya hablaremos especialmente, Martínez va a poner una lupa encima. Pero fíjense, bueno, acá está el nudo de toda la cuestión, porque acá estamos viendo Gago, Lodeiro, está Meli también ahí. Sí. Pablo Pérez fue muy importante para Boca. Tevez se tira a jugar en ese sector también. Es un sector clave por presión y por juego, mucha movilidad, toque de balón. Es cierto, por momentos de campeonato, Martínez, falta un poco de fútbol, pero es muy difícil en el fútbol argentino también destacarte. De esta manera, ¿no? Sí, además cómo le juegan los rivales a Boca. Pero hay mucho de esto, mucho de paredes, de toques, de resolución individual y colectiva en lo corto. Tac, 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 tres, cuatro toques y un futbolista que dice, mirá, mirá Meli, Meli es una bestia, ¿verdad? Meli es un futbolista, yo lo digo hace mucho, ahora se dan cuenta otros. Tiene una dificultad importante en el juego, suele pasar mal la pelota, ¿está bien? Y alguno mirá, ah, bueno, qué detalle. Pero, lo que corre, lo que marca, lo que llega al área rival, lo que molesta, lo que pelea, es una cosa tremenda. Un futbolista muy, muy útil, muy importante. Y Pablo Pérez, aquí asistiendo a Pachi Carrizo. Pablo Pérez para mí fue un jugador determinante. Determinante porque también es el que le da, de algún modo, una identidad al juego. Digamos, un volante que corre, que marca, pero que juega, que sabe jugar de espalda, que puede resolver como un enganche, que puede hacer goles. Bueno. A mí me parece que Pérez y Meli son bastante simbólicos de lo que ha sido este mediocampo de Boca en cuanto al juego. Y otro nombre, claro, es Gago. Lo que pasa es que Gago fue mucho más irregular y con la lesión quedó como postergado un poco, ¿no? Bueno, eso habla bien de Lodeiro, Meli, Pablo Pérez, que Gago quedó en el olvido. Increíblemente quedó en el olvido, ¿no? La parte final del torneo al no jugar, ¿no? Bueno, Pablo Pérez ha mostrado, para mi gusto, la versión completa de un volante mixto. Porque hace todo bien. Se le sale de la chaveta a veces, sí, lo amonesta mucho, pega patadas innecesarias. Bueno, sí, pero es un jugador que sabe leer el juego, que sabe ubicarse, que sabe jugar de frente y de espalda. Es el tercero. Tiene buen pase gol. Me da la pregunta que hago. ¿Es el tercer mejor jugador de Boca a lo largo del torneo después de Tevez y Cata? Y yo creo que no tiene nada que envidiarle a ninguno. A mí me parece que fue muy importante, Pablo Pérez. Muy, muy. Este es un juego, centramos en un juego más personal, porque también puede entrar Caleri. Alguno puede decir, Lodeiro fue clave. De eso vas a hablar vos en minutos nada más. Era más de Lodeiro. Pero ahí está, ahí está. Moviéndose, rotando. Esto es lo que le queríamos mostrar. Este es el corazón del juego de Boca. Un equipo protagonista que te pone a jugar en tu campo, te presiona y te juega. Ven, ahí está. Y después se mueven y llegan, y llegan todos esos hombres del medio, se agregan a los laterales que van por los costados. Bueno, es muy difícil jugar ante este equipo. La mejor versión de Boca en este aspecto se vio de visitante. ¿Por qué? Y porque el rival sale un poquito más. Claro. Y te deja algunas libertades. No es que lo que has jugado de contra, pero te deja algunas libertades, que en la bombonera no aparecen. Recuerdo el partido con Gimnasia, por un momento. Recuerdo el partido con Arsenal, en Sarandí. Ven, mucha gente, mucha gente les ofrece para llegar y pedir la pelota. Al moverse todos, qué buen pase. Bueno, yo creo que la sociedad Tebel Odeiro está haciendo sus primeras armas. Creo que tiene para caminar y para volar más alto. Lo que pasa es que es indudable esto. Estamos hablando de jugadores de selección. Digamos, Odeiro, Tevez, Gago. Cata Díaz es un jugador de selección. No lo estoy pidiendo para la selección. No, no se entiende. Es un jugador de otro nivel. Bueno, para mí me gusta Pablo Pérez, es un jugador de selección. Sobre todo por la lectura del juego que tiene, la capacidad técnica, la fortaleza mental, porque es un futbolista, que se puso la camiseta de Boca y no le pesó en ningún momento. En ningún momento. Sí, sí. Eso no es para cualquiera. Perú, si de a poco va volviendo a ser aquel jugador que amenazó con ser en sus comienzos, aquel que lo marcaba Neymar. Bueno, el juego interior de Boca claramente fue uno de los detalles fundamentales. Y vamos a hablar de la sociedad. Porque en algún momento jugaba Osvaldo. En algún momento Boca ponía extremos que eran volantes en realidad. Palacios. Sí, pero también ponía Carrizo, por ejemplo. Claro, claro. Jugó Chávez. Después... Bueno, ese es un gran cambio, el del 4-3-3 a esta versión de Boca. Exactamente. Ese es un gran cambio de Boca. Después probó con Tevez, Caleri y Palacios. Sí. Sin embargo, el equipo lo encontró con Tevez y Caleri de punta. Sí. El doble nueve. Sí, totalmente. Y Lodeiro asistiendo. Totalmente. Ese es el equipo Boca. Totalmente. Y hay un tema también muy importante. Antes, mientras en la selección argentina discutimos si Tevez puede jugar o no y el entrenador para el entrenador es el nueve, en Boca no quedan dudas que el nueve es Caleri. Y ya apenas llega Tevez, habla de la importancia de tener a Caleri como nueve. Sí. Y él jugar detrás de Caleri. Sí. Bueno, Caleri marcó diez goles, algunos importantes. Yo lo de Caleri, bueno, en algún momento en la semana vamos a hablar de Caleri, está claro. Estamos en una definición de Copa. Lo de Caleri me parece una historia fantástica, Martín. Siendo el pibe de barrio que con humildad, que sigue asombrado de ser el nueve de Boca y termina como el goleador del torneo, ¿no? Un pibe muy joven. Sí. El goleador del torneo de Boca, ¿no? Obviamente. El goleador del año, sí. Bueno, se le cuestionó mucho a Robarrenas, para mi gusto injustamente, esto lo dije siempre, que no haya jugado Osvaldo en el Monumental en el partido de Copa Libertadores. Yo no recuerdo que haya habido demasiadas críticas previas, viendo el desarrollo del partido, un gol, aparecieron. De Tevez hemos hablado mucho, la verdad. Está clarísimo que es el salto de calidad, es el hombre que le da un montón de cosas a Boca, porque además le da tranquilidad a los futbolistas, es como que le saca presión, los hace crecer también, les da confianza, además de todo el juego que le puede dar Tevez, ¿no? Sí, Carlitos transmitió una seguridad que fue determinante. No nos olvidemos que, por ejemplo, no estuvo presente en el partido de San Lorenzo. Boca lo termina perdiendo, fue una fatalidad, porque San Lorenzo no fue más que Boca de ninguna manera aquel día. Los tirones de oreja, Martín, en algunos partidos, Boca por ahí empataba, y sin embargo terminaba el partido y Tevez era muy crítico de todo el rendimiento de sus compañeros en general, incluyéndose a él mismo, ¿no? Pero la sociedad caminó y cada vez más, con generosidad de ambos, porque esto hay que decirlo, acá Carlitos se enoja porque Caleri no se la da a él, pero Caleri ha mostrado que lejos está de ser un nuevo egoísta. Muy lejos. Sí, totalmente. Ni hablar de Tevez, que siempre ha sido un futbolista que no se enceguece con el arco. Sí. Carlitos Tevez es un jugador de mucha resolución individual. Por ahí no es un jugador tan colectivo, pero no es alguien enceguecido con el arco. No, no, totalmente. ¿Eh? Y seguramente la dupla es mucho más por química que por esto. Que por esto de uno hace la jugada y se la da al otro para el gol. La dupla es mucho más por la química. Uno que pelea, el otro que viene por detrás, uno que juega, el otro que se mete en el área. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, pero además creo que también hay una cuestión de generosidad. Totalmente. De generosidad de los dos, que es determinante también, para que puedan compartir el lugar en cancha. Porque en algún momento uno podía pensar, bueno, y que salga Caleri, y juega Estevez de 9. Claro. Cuando Caleri no rendía tanto. Claro. Pero una buena apuesta de Robarrena que confió en Caleri como su 9. Y le dio réditos. Sin lugar a dudas.